Siempre ha existido el rumor de que los tiburones le temen a los delfines Pero esto no es más que una gran interrogante que vamos a desmantelar en este video Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo video Está el enlace para que puedas conocer nuestras camisetas con animales estampados Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo Te recomiendo que te suscribas a este tu canal Así que sin más preámbulos, comencemos Como te iba diciendo, siempre ha existido el gran interrogante que dice que los tiburones le temen a los delfines Pero lo más extraño es que esto no se ha podido demostrar Y lo que es más extraño aún es que hay personas que siguen creyendo que esto es real Sabiendo que no se ha podido demostrar científicamente Toda esta confusión surgió a partir de 1950 en un acuario de Miami en Estados Unidos Donde un gran tiburón blanco quiso alimentarse de una cría de delfín mulal o delfín pico de botella Y como bien sabemos todos los delfines pueden parecer inofensivos y cariñosos Pero cuando se trata de cuidar a los suyos son capaces de poner en riesgo hasta su propia vida Y esto fue lo que sucedió en el momento en el que el tiburón quiso comerse al pequeño delfín Y para su sorpresa habían otros 3 delfines más Los cuales defendieron a la cría hasta el final Y como resultado el gran tiburón tuvo que ceder y huir de semejante ataque Otra cosa que también hace que los delfines sean una presa difícil para los tiburones Es que estos son mucho más inteligentes y sobre todo cuando están en grupo Que son capaces de atacar mediante estrategias muy bien elaboradas Capaces de vencer hasta una enorme ballena Como es el caso de la orca La especie de delfines más grande del mundo Y su inteligencia es tan elevada que hasta pueden cazar focas fuera del agua Y demostrarles a su cría que tienen que hacer para salvarse la vida cuando estos se quedan varados en la arena En realidad los tiburones no le tienen miedo a los delfines E incluso estos se sienten atraídos por estos aparentemente sin ofensivos animales En especial el tiburón tigre y en este caso el gran tiburón blanco Lo que pasa es que cuando estos intentan atacar a los delfines Estos utilizan el gran poder del trabajo en equipo Y si a esto le sumamos toda la inteligencia que poseen No cabe duda que los tiburones no tienen ninguna ventaja frente a estos animales Por lo que su única opción es emprender su retirada lo más rápido posible O de lo contrario no sobrevivirán para contarlo Pero esto que te acabo de mencionar no son los únicos mecanismos de defensa Que utilizan los tionos delfines para defenderse de los tiburones También utilizan las embestidas que son sumamente poderosas Sus fuertes mandíbulas capaces de desgarrar la piel de los tiburones Aunque también que es una de las técnicas más usadas bajo este tipo de amenazas Y es que pueden hacerle daño a distancia por medio de sonidos que emiten mediante la ecolocalización Ya que un sonido de 160 decibeles puede causar dolores en el animal Uno de 180 puede romper los tímpanos Y uno de 210 puede causar daños severos en los tejidos de cualquier tiburón Ahora bien, imagínate el daño que puede causar el delfín pico de botella Capaz de producir sonidos tan fuertes que pueden alcanzar hasta los 230 decibeles El problema es que para que esto funcione el delfín debe de estar mirando directamente al tiburón Ya que la ecolocalización es direccional Por lo que si los delfines no lo utilizan de la mejor manera Pueden poner su vida en riesgo Y en el caso de los tiburones solo cuentan con el falto de sorpresa Ya sabes el por qué los tiburones no le tienen miedo a los delfines Y cuáles son las razones de por qué estos animales no atacan a los delfines Y recuerda que en la descripción de este mismo video te dejaré el enlace Para que puedas conocer nuestra camiseta con animales estampados Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda Para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo Te recomiendo que te suscribas a este tu canal Nos vemos en el siguiente episodio Chao